¿Qué sería de la luz si no existieran las sombras? No sabrá lo que es de la adicción, quien no conozca el dolor, de nada vale el consuelo, si no se sufrieran penas, y no habiendo pecadores, no es necesario el perdón, por eso es que he pecado por haberte ofendido. No permite a mi alma confiar en tu bondad, alentar la esperanza que llegara el divino, y anhelado momento que me has de perdonar, por eso es que he pecado por haberte ofendido. No permite a mi alma confiar en tu bondad, alentar la esperanza que llegara el divino, y anhelado momento que me has de perdonar. ¿De qué vale el perdón si no existe el pecado? Al pecar te he ofendido, y hoy me siento arrepentido. ¿De qué vale el perdón si no existe el pecado? De nada vale el consuelo, si tú no me has perdonado. ¿De qué vale el perdón si no existe el pecado? Y dame, y dame tu perdón, si es que te he fallado. ¿De qué vale el perdón si no existe el pecado? ¿De qué vale el perdón si no existe el pecado? ¿De qué vale el perdón si no existe el pecado? Yo tengo ya la esperanza, si no existe el pecado, De algún día ser perdonado, si no existe el pecado. Con tu perdón yo sería pagado, si no existe el pecado. Para que tú sepas ahora estoy arrepentido, mamá. Si no existe el pecado. Quiero tu perdón, quiero tu perdón, quiero tu perdón. Si no existe el pecado. Me duele mucho el corazón, si no existe el pecado. Perdóname, mamita. Pago arrepentimiento, seremos perdonados. Si no me arrepiento ahora, al invierno seré llevado. Pago arrepentimiento, seremos perdonados. Y si allí termino yo, será que ya fui juzgado. Pago arrepentimiento, seremos perdonados. Seremos perdonados. Seremos perdonados. Perdón. Seremos perdonados. Pago arrepentimiento, seremos perdonados. Ya llegó el juicio final, culpable me han encontrado. Pago arrepentimiento, seremos perdonados. En este mundo tan cruel, todos seremos juzgados. Pago arrepentimiento, seremos perdonados. 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 Pago arrepentimiento, seremos perdonados.